este tutorial es la continuación del vídeo anterior donde presentamos todas y cada una de las fórmulas y temas de combinatoria en este capítulo veremos lo que llamamos cálculo de m o cómo desarrollar una ecuación usando combinatoria pausa y copia estas tres fórmulas del dato si no las recuerdas las que son las bases de todo el desarrollo que sigue iniciamos con este caso ten mucha atención que los términos de arriba como m menos 1 se toman como si fueran m el primer paso es aplicar cada una de las fórmulas que veas en el ejercicio lo primero es una combinación y te menos 3 factorial luego tenemos un arreglo cuya fórmula es similar a de combinación sólo que no tiene abajo el n factorial acá sería m factorial que en este caso sería m menos 1 factorial sobre m menos n que acá sería m menos 1 menos 2 factorial cierra luego con una combinación al que aplicamos m menos 1 factorial sobre 3 factorial que sería m por m menos n que acá sería m menos 1 menos 3 factorial antes de seguir los términos del denominador que son necesarios operar se operan antes de continuar presta mucha pero mucha atención acá que es estrictamente mecánico empiezo desde el numerador que está desarrollando de una unidad aumentando o disminuyendo hasta una unidad antes del denominador en el primer caso empezamos con m luego m menos 1 hasta m menos 2 que es el anterior al m menos 3 abajo el 3 factorial opero y da 6 luego en el segundo término inicio con m menos 1 luego m menos 2 que está antes de m menos 3 está antes de m menos 3 de abajo lo mismo el final con m menos 1 hasta m menos 3 que es el anterior al m menos 4 de abajo el 3 factorial abajo opero y da 6 en lo que sigue siempre vamos a aplicar distributiva pero y ojo con esto hay que mirar que no queden productos con tres m juntas si esto ocurre hay que simplificar solo las que se repitan en cada uno de los términos si no se repite en todos no hay que simplificar simplificados luego se pasa en limpio lo que nos queda aplicamos las distributivas que sean necesarias y como no queda ningún cuadrático solo lo operamos hasta despejar el valor del m te presento otros ejemplos te presento este otro caso recuerda los pasos vistos en el anterior ejercicio que son estrictamente mecánicos pausa el vídeo copia trata de resolverlos y luego verifica con el vídeo punto lo primero es aplicar las fórmulas correspondientes lo próximo es desarrollar cada numerador hasta una unidad antes del denominador recordar que antes de aplicar distributivas hay que ver que no queden tres m juntas en ningún término como acá solo hay dos en cada término procedo a las distributivas y atiende bien como se hace la doble distributiva en este caso primero conviene desarmar los dos paréntesis multiplicando al m por los dos términos del otro paréntesis y luego el menos uno por los dos los términos del otro paréntesis falta ahora el un tercio que se multiplica por cada término y nos queda así al quedar una m cuadrado significa que debemos igualar a cero por lo que el 8 pasa restando a la izquierda agrupamos términos y formamos la ecuación cuadrática que se resuelve aplicando la resolvente aplicamos la fórmula hasta hallar los valores de m1 y m2 el resultado que se toma para verificar siempre es el mayor valor positivo para verificar toma este valor 4 de la m y los reemplazas en cada m del dato original y opera directamente con calculadora se debe dar la igualdad antes de un recreo y ver situaciones problemáticas con combinaciones veamos un último ejemplo en este caso hay que tener cuidado porque no podemos trabajar con fracciones como en este caso el denominador se debe pasar multiplicando a la derecha del 6 antes de aplicar las fórmulas otro detalle es que la b de abajo se llama variación y es lo mismo que arreglo recién ahora podemos aplicar las fórmulas correspondientes a cada caso abajo a la izquierda en el denominador nos queda m menos 1 menos 2 esto nos da m menos 3 que es mi referencia para desarrollar el numerador en este caso luego desarrollamos cada numerador hasta una unidad antes de lo que diga cada denominador seguido a esto vemos todas las distributivas que sean necesarias como hay términos cuadráticos esto se iguala a 0 y se agrupan términos iguales hasta formar una cuadrática al que al final aplicamos la resolvente te propongo resolver cuatro juegos con movidas de fósforos si no lo sacas los resultados van al final del vídeo cerraremos este tuto de situaciones problemáticas con combinatoria vamos a definir que m se refiere al total de elementos del grupo y n es de a cuánto se agrupan los elementos en arreglo o variación debes razonar que al armar grupos si armaste uno con los elementos a y b también puedes formar otro grupo con b y a no es difícil solo razón a que si un grupo y su revés son distintos el problema será de arreglo veamos este caso tenemos cinco números y queremos armar números de tres cifras la idea es calcular cuántos números se podrán armar razonamos con un ejemplo para ver si se da el concepto del derecho y su revés por ejemplo tomó 1 3 y 5 vemos que se forma 135 si damos vuelta se forma el número 531 son números distintos entonces este problema es de arreglo en la combinación se da a lo contrario al arreglo si está el grupo a b no puede estar su revés b a esto es porque el revés será lo mismo y eso no puede ser en combinación veamos esta situación hay ocho personas y se quiere elegir a dos para formar parejas de baile veamos si elige a juan y maría es una pareja pero si invertimos maría y pedro no son parejas distintas es lo mismo entonces al no ser distinto esto es de combinación cerrando este capítulo tenemos permutación en este caso no se forman grupos pues se trabaja con el total de elementos por ejemplo si se quiere ordenar cinco libros en un mismo estante de cuántas maneras distintas se los puede acomodar el problema es simple hallamos la permutación de 5 analicemos sabemos que m es 6 que n es 3 porque cada triángulo toma tres puntos vamos a ver si está un grupo y también su revés es arreglo caso contrario será combinación tomamos el triángulo a b c invertimos y formamos el triángulo c b a vemos que el revés no es otro triángulo sigue siendo el mismo entonces no vale por lo tanto este problema es de combinación tenemos este segundo caso la palabra pila tiene cuatro letras se pide formar palabras de tres letras con o sin sentido veremos si está el grupo y si su revés eso no otra palabra si el revés vale entonces el problema será de arreglo tomó tres letras y formó la palabra y la invierto y formó la palabra ali vemos que vale porque son dos palabras distintas entonces esto es un caso de arreglo porque está el derecho y su revés acá las soluciones a los juegos de fósforos del recreo se alinearon los planetas un monos a marte se alinearon los planetas un monos a marte lo Kanter y Marcos un monos a marte lo que Gracias.